Sí, Antonio Lozano, tenemos eventos importantes este año, previo a lo que es el campeonato mundial el próximo año en Beijing, China. ¿Cuál es este seguimiento? ¿Cuáles son estos eventos? Bueno, mira, te voy a decir que vamos a empezar por la Sub-18. Tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud. México clasificó a siete atletas. Cuatro de ellos se encuentran rankeados entre los tres mejores del mundo. Entonces, eso ya habla de un trabajo y un seguimiento puntual. Bueno, esperamos que se mantengan ahí en la competencia. Tenemos un evento iberoamericano en Río de Janeiro el próximo agosto y tenemos en la CAC Sub-23 también en agosto. Y en julio tenemos el campeonato mundial juvenil Sub-20. México va con un mínimo de 33 atletas. ¿Cuál es la sede? Eugene, Oregon. Yo creo que vamos con una perspectiva de resultados muy alto y que estamos seguros que vamos a traer resultados. Son tres eventos que nos van a decir qué va a suceder y nos va a cargar de presión para la selección del centroamericano en noviembre.